Señor Presidente, procedo a dar lectura. Quito, 31 de mayo de 2017, oficio número 004G, JOPAN 2017, asambleísta doctor José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional en su despacho, señor Presidente. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito la modificación del orden del día de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 457, convocada para el jueves 1 de junio de 2017 a las 9 horas 30 con la incorporación del siguiente punto. Conocimiento y aprobación del proyecto de resolución mediante el cual la Asamblea Nacional solicitará directamente información sobre la investigación del caso Odebrecht en el Ecuador. Consentimientos de consideración y estima atentamente doctor Jaime Olivo Pallo, asambleísta por la provincia de Cotopaxi, Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. Hasta ahí el texto, señor Presidente. Tiene la palabra el señor asambleísta Olivo. El señor presidente de la Asamblea, compañeros legisladores. Solamente, si me permite, señor asambleísta, su intervención tiene un tiempo, por favor, si es tan gentil, de tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. De antemano, desearle a todos los niños de este país y del mundo que tengan un feliz día por esos niños de nuestro querido Ecuador. Un feliz día al conmemorarse el día internacional del niño. Señor presidente, como legislador y algunos compañeros que hemos hecho esta petición que se cambie el orden del día, hemos tomado la palabra del señor presidente de la República en la cual el licenciado Lenín Moreno manifestó que también se sumaba a la lucha frente a la corrupción. En el caso concreto a la cual me voy a referir es un clamor de todo el pueblo ecuatoriano en la cual queremos saber que el señor presidente de la empresa Odebrecht ha venido aquí en el país por más de 20 años distraendo a muchos funcionarios de la administración pública, no solamente del régimen o de este régimen, sino durante 20 años. Y lo que el pueblo ecuatoriano quiere saber, señor presidente, ¿quiénes son esos funcionarios que se beneficiaron a través de los actos de soborno, de coimas, de manera ilícito e inmoral, perjudicando al pueblo ecuatoriano, ya que estos recursos económicos pudieron haber servido para construir más hospitales, más escuelas, en definitiva, para realizar las obras en beneficio del pueblo ecuatoriano? Es un pedido de muchos compañeros asambleístas y creo que todos están en ese reto de combatir, de fiscalizar todos los actos de corrupción y precisamente ese es el mandato del pueblo ecuatoriano. En consecuencia, señor presidente, solicitar desde la Asamblea Nacional directamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos al Departamento de Justicia de la República del Brasil una información directa de que nos den el listado de todos los funcionarios, de todas las personas que se han aprovechado de manera ilícita en la suscripción de los contratos con esta empresa. Por lo tanto, queremos que directamente la Asamblea, vía resolución, solicitemos la información y es un pedido de... Ha concluido el tiempo, señor asambleísta. Concluye, por favor. ...el listado de los funcionarios y solicitamos la comparecencia del señor fiscal general, el doctor Carlos Baca, de que nos informe el estado de investigación de este caso que todo el pueblo ecuatoriano desea conocer la verdad. Muchas gracias, señor presidente. Hasta ahí mi intervención. Gracias, señor asambleísta. Señora secretaria, proceda con la votación para la solicitud de cambio de orden del día. Enseguida, señor presidente, señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse a registrar en su currú electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar esta secretaría. Gracias. 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 Señor operador, presenta los resultados. 58 votos afirmativos, 70 negativos, 0 blancos, 1 abstención. No ha sido aprobada la moción de cambio del orden del día, señor presidente. Señor asambleísta Olivo, señoras y señores asambleístas, procederemos, sin embargo, a hacer los requerimientos específicos de información, tanto a las instancias internacionales que usted ha mencionado, y tan pronto conozcamos del arribo del señor fiscal general, Carlos Sosvaca, lo conozca, lo conozcaremos también para que informe a este pleno sobre las investigaciones que se están realizando. Continuemos, señora secretaria.